En la constitución del año 2010 se hizo, se creó lo que es el Tribunal Constitucional de la República que antes estaba como una cámara dentro de la Suprema Corte de Justicia y la verdad que en estos prácticamente 11 años del ejercicio de este, de esta corte, de alta corte el Constitucional de la República integrada por 13 miembros ha dado ejemplo de lo que es el ejercicio eficiente en una delicada, delicadísima responsabilidad como es la última instancia en materia judicial de nuestro país Presidida por el doctor Milton Ray Guevara ha sido un ejemplo categórico de lo que es la resiedumbre y lo que es el compromiso con su país desde una función pública está compuesta por 13 miembros y en este diciembre salen 5 miembros incluyendo el presidente actual don Milton Ray Guevara en esos casi 11 años, unos 12 años de ejercicio han recibido 8.281 expedientes y han emitido 6.802 sentencias es como el 94% en promedio de los expedientes recibidos lo cual da un alto nivel de eficiencia hubo mucho debate en los días en que se se iba a tomar esa decisión en el orden constitucional que inclusive el presidente de la Suprema de entonces decía que iba a ser un choque de trenes y que no iba a sobrevivir al orden institucional bueno, pues se ha demostrado lo contrario en estos momentos el Consejo Nacional de la Magistratura está en un proceso de evaluación de los posibles miembros nuevos miembros integrantes de este importante órgano judicial y se ha visto de todo se ha visto hasta caer hasta en el ridículo de gente que pretende ser de saltas cortes con un criterio penoso sobre algunos aspectos de la judicatura dominicana yo quiero ponderar de manera favorable la participación de el doctor Nanfis Rodríguez quien es un maestro constitucionalista con unas condiciones especiales en lo que tiene que ver para lo que se está presentando y estuvo precisamente en audiencia de evaluación es abogado en ejercicio con maestría en derecho constitucional derecho público y ciencias políticas profesor universitario en derecho de la información derecho a la información derecho administrativo y programa docente del tribunal constitucional es parte del programa de docente del tribunal constitucional ha publicado varias obras como derecho de la información hacia un nuevo régimen jurídico en los medios de comunicación defensa de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales diccionario de jurisprudencia constitucional y una década de justicia constitucional diez sentencias precedentes el tema del vínculo político y el ejercicio en esta alta corte está más que sobradamente demostrado y el mejor ejemplo lo constituye el doctor Milton Ray Guevara que al momento de su elección era un militante político del PRD deismo pasado y un peñagomista a carta cabal y además senador por su partido en aquellos tiempos PRD que hoy es PRM y cuando se cuestionaba su posible incorporación de que porque era un militante político otros decíamos que esa no era un óbice sino sus condiciones personales y profesionales aquí hay postulante aquí hay postulante a ese constitucional que son extensiones directas de grupos empresariales corporativos y de otros calibres yo creo que el doctor Nanfí Rodríguez es un excelente profesional un excelente ciudadano y merece ir al constitucional